Hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos, bienvenidas. Mantener una salud holística, armonía, mente, cuerpo, emociones, esa plenitud espiritual que yo sé que cuesta trabajo mantenerla día a día, instante a instante, pero debemos de procurarlo por nuestro bienestar, completamente nuestra vida. Yo soy Cristina, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias de verdad por compartir esta energía. Y hoy vamos a platicar de este tema que va dirigido más que nada a las personas que están solteras, solteros. Es una información que voy a transmitir, que voy a compartir con muchísimo respeto. Si te ofendas fácilmente, tal vez lo mejor sería que no vieras este video. Ok, lo repito, aquí está Chanti, la voy a enseñar rápidamente. ¡Se resiste! ¡Hola! ¡Hola, cómo están! ¡Ay, aquí está la preciosa, que luego no quiere salirse! ¡Se resiste! Pero ella sigue hermosa y muy traviesa como siempre. Ok, vamos a hablar de todo lo que tenemos que considerar antes de involucrarnos con una persona divorciada, divorciado, con hijos. Y lo digo con todo respeto a estas personas que han pasado por esta condición de vida. No es para ofenderlos, no es para mala vibra, sino que creo yo que las personas solteras y solteros deben de considerar esto, deben de hacer conciencia de toda esta información, porque en cuanto a mi experiencia, como ya lo he compartido aquí en el canal, no me fue bien y realmente veo que a la mayoría de las personas no les va bien, porque muchas veces no pensamos a profundidad dónde nos estamos metiendo. Entonces, lo que tenemos que considerar si somos personas solteras o solteros, yo podría resumirlo, en no te involucres con estas personas divorciadas o divorciados con hijos. Mejor busca a una persona soltera, igual que tú, para que compartan todo desde un inicio, desde una hoja en blanco, por así decirlo. No que si vas con una persona que ya trae un divorcio y que trae hijos, pues ya la hoja va a estar ahí rayada, con tachas, con cruces, con algunos colores, ya no vas a empezar de cero. La mayoría de las personas ven al divorcio como un fracaso, una tragedia, un desastre. Cuando una persona está divorciada, muchas veces se enfrenta a la lucha de la custodia de los niños, a los problemas económicos con la ex, cómo va a estar la repartición, cómo va a estar la onda con los hijos. Hay problemas económicos. Algunas personas se avergüenzan de salir con personas en esta situación de vida, divorciados o divorciadas con hijos. Incluso en algunas sociedades ya los tachan como un bien dañado. Es como si ya estuvieran malamente usados. Ups, no lo quería decir. Pero es la realidad. En muchas lecturas que yo he consultado, hay lecturas muy duras donde si dicen, a ver, ¿por qué un divorciado con hijos o una divorciada con hijos se busca a un soltero o soltera sin hijos? Como que no hay balance, como que no va a la par. Simplemente hagan conciencia. Los hombres muchas veces terminan manteniendo hijos que no son suyos. Y las mujeres terminan cuidando hijos que no son de ellas. Tienen que analizar todo esto y haciendo sacrificios por situaciones que son ajenas a su vida. O se tienen que aguantar el hecho de que la pareja divorciada tenga comunicación con la ex o con el ex. Lo cual resulta bastante molesto. Yo pasé por ahí y realmente algo que me prometí a mí misma fue, sin importar mi edad, jamás volvería a salir con un hombre divorciado con hijos. Una cosa es divorciado sin hijos. Una cosa es muy diferente a divorciado con hijos. Realmente para mí fue una pesadilla, totalmente. ¿Qué se tiene que considerar? ¿Realmente está divorciado o divorciada esa persona o está en proceso de divorcio? Exige que te digan la verdad. No vayas a terminar una relación con una persona que ni siquiera está divorciado o divorciada y que tal vez pueda regresar con el ex o con la ex. ¿Realmente cerró ciclos esa persona o sigue tratando de regresar con el ex o con la ex o sigue teniendo comunicación con los amigos que tenían en común él y la ex? Cerrar un ciclo implica decir adiós a esa relación y a las amistades en común. Porque luego es llevar y traer información, etcétera, etcétera. No es saludable. ¿Realmente esa persona ya cerró los ciclos que tenía que cerrar? Mantén la relación únicamente para ustedes. Cuando estás, si llegas a iniciar una relación con una persona en esta situación de vida, llévatela muy tranquilo o tranquila. No compartas información en redes sociales. No se lo digas a tus amistades. Tal vez alguna que otra persona a tu terapeuta. Pero no lo digas a todo mundo porque quién sabe qué va a pasar con la relación porque son relaciones complejas. Entonces llévate las cosas con muchísima calma. Créeme, no te estás llevando al partidazo del año. Tómalo en cuenta. ¿Te has preguntado si esa persona desea volver a comprometerse o desea volver a casarse? Yo te sugiero que no te involucres con una persona que está recién divorciado o recién divorciada porque no está bien emocionalmente. Tienen que sanar muchísimo en su vida. Tienen que volver a encontrar el balance, el equilibrio. Muchas veces el escape emocional de esas emociones negativas que produce el divorcio es agarrarse a una persona de muleta o de soporte emocional y aquí me distraigo y aquí me desfogo y me olvido de lo mal que me siento por la situación que estoy viviendo. Ten cuidado de esa situación. Yo les recomiendo que no salgan con gente recién divorciada y si lo están haciendo, al inicio cuestionate realmente de esa persona cómo quedó del divorcio con buen sabor de boca, con mal sabor de boca. ¿Planea otra vez casarse? ¿Tenía una relación bien? La mayoría se agarran a vivir la vida loca. No digo que todos, pero sí la mayoría. No vayas a ser parte de esa vida sin sentido, sin balance de esa vida locochona. Ten en cuenta que vas a tener que escuchar cosas de la ex porque tienen hijos en común, porque tal vez hay propiedades en común. Tú no lo sabes. Tal vez la ex quiere marcar su territorio de alguna manera en un inicio y vas a tener que enfrentar ese tipo de incomodidades. Y él tendrá o ella tendrá que dar tu lugar sin que tú se lo pidas, porque si tú se lo pides, imagínate nada más. ¿Cómo es la relación con los hijos? ¿Quién tiene la custodia? ¿Es una custodia compartida? ¿Cómo está la situación financiera con respecto a los hijos, con respecto a la ex? A mí me llegó a pasar que los divorciados con hijos siempre traían mil broncas económicas y quejas y quejas y quejas de la ex. Y el dinero no les rinde porque obviamente su prioridad son sus hijos. Entonces, muchas veces te vas a tener que olvidar de viajecitos, de salidas románticas, porque él tiene las prioridades que son sus hijos. Y yo no creo que una persona soltera o un soltero tenga que hacer esa clase de sacrificios. ¿Por qué? No son tus hijos. Hay que tener amor propio. ¿Esa persona divorciada con hijos desea más hijos? ¿O no? ¿Tú quieres hijos? ¿Hay la probabilidad? Tienes que cuestionarte esto. La verdad. Y es un punto muy importante y es algo que tiene que ver muchísimo con el aspecto económico y también con el aspecto emocional, pero más con el económico, porque si ya hay hijos de por medio de su primer matrimonio y apenas le alcanza, por así decirlo, para las escuelas y esto y el otro y aquello, ¿un hijo más sería bien recibido? Recuerda que las personas que han atravesado un divorcio tienen que sanar. Totalmente. No piensan con ecuanimidad, no piensan con coherencia, están muchas veces enfrascados en el dolor y buscan paliativos que los haga sentir bien. Entonces ten muchísimo cuidado antes de involucrarte con una persona así. Lo repito, revisa el aspecto económico. Aunque me digan lo que me digan, porque ya me han dicho aquí muchísimas cosas con respecto a este tema, de cada 10 matrimonios, 8 van a terminar en divorcio y realmente el aspecto más frecuente en un divorcio es lo económico. La gente se divorcia mayormente por situaciones económicas. Entonces, ¿esa persona se divorció por situaciones económicas? ¿Qué te espera a ti con esa persona? No termines siendo la niñera de hijos que no son tuyos, no termines manteniendo hijos que no son tuyos. Siempre los hijos te van a comparar con su madre si es que la tienen, siempre los hijos te van a comparar con su padre si es que lo tienen, siempre va a haber esa problemática ahí que digo yo, no es tu problema, ellos tienen que ir a terapia y ya el padre o la madre los tiene que llevar a terapia y tienen que hacer terapia juntos, etcétera, etcétera. Él tiene un compromiso con sus hijos, ella tiene un compromiso con sus hijos y posiblemente con la ex. Entonces, siempre va a estar esa situación. Tú vas a poder tolerar eso y ser paciente con el paso del tiempo. Cuando estén saliendo, él podrá cancelarte por algo que esté pasando con los hijos o con la ex. Te debes de preguntar cómo esa persona aborda el tema del divorcio, cuánto tiempo tiene de divorciado, cómo se siente esa persona respecto a Let's, cuántos hijos tiene y qué relación tiene con sus hijos. Lo repito, desea casarse otra vez, desea tener hijos. Todo esto debes de tomar en cuenta y muchísimo más. Yo no creo que sea conveniente porque luego me escriben personas muy jóvenes de 20, 21, 23, 24 años que van y se involucran con una persona así. Busquen solteros. Hay gente soltera de edades de 50, de 50 y tantos, de 40, de 30, de 20. No terminen con una persona divorciada con hijos y más si están súper jóvenes. Disfruten su juventud, no se llenen de problemas y bueno, yo que ya estoy en mis 40, yo no me voy a involucrar con una persona divorciada con hijos. No me interesa una persona con hijos y lo digo abiertamente porque ya lo viví y por eso hablo de este tema aquí y lo digo con muchísimo respeto sin ofender a nadie. Pero es la realidad y el aspecto económico claro que es muy importante. Y búsquense hombres proveedores aunque me digan lo que me digan. Sí, es importante que ustedes sean personas autosuficientes porque nunca se sabe lo que puede pasar en la vida pero búsquense hombres proveedores responsables que cuiden su salud. Se deben de enfocar en eso. Olvídense de esas personas que tienen mil problemas económicos que no son generosos que no son detallistas o que nada más los utilizan como bote de basura por así decirlo para platicarles todos sus traumas y frustraciones. Piensen en ustedes amense de verdad muchísimo y yo les digo si estás soltero o soltera di no a las personas divorciadas o divorciados con hijos creo que una persona con ese perfil debe de buscar su afín a alguien que esté en su misma situación de vida si tú estás soltero o soltera busca una persona soltero o soltera va a llegar esa persona adecuada para ti evítate problemas evítate amarguras evítate tragos amargos te lo digo en buen plan porque ya pasé por eso si al inicio el divorciado o así te puede bajar el cielo la luna y las estrellas pero no es verdad tú tienes que ser cautelosa muy pensante hombre cauteloso y pensante también y pies de plomo porque estas personas realmente luego traen una infinidad de problemas arraigados y los hijos van a crecer y los hijos en algún momento van a querer su herencia lo que les corresponde así que legalmente cómo sería para ti en un futuro con esa persona entran muchísimas cosas muchísimos detalles que tienes que considerar y que son una realidad porque los hijos pues tienen derecho cómo vas a quedar tú les mando como siempre muchos besos mucha paz para tu vida mucha luz para tu camino de alma mucho amor para nuestro corazón déjame tus comentarios y a los haters o los que se ofendan con este video pues es un espacio libre de expresión si se ofenden pues simplemente no vean lo que no les gusta hasta la próxima